희망 x La gente se desesperia. Me yocak. No es desesperia. Va a caer en ti. Somos un gran ombro. Y va a nico pesce, mamie. Y va a nico tombo alá. Y va a nico pisadón tú. No hay que pisadón. No hay que pisadón, no hay que pisadón. Va a caer en ti. Osta a pusar la punta. Ma a iba a va ir a ti. ¡Adiós, perdón, perdón, perdón! ¿Eso es el gran amigo? ¿Eso es el gran amigo? ¿Crees que tú, por qué, el profeta� Ezequiel? El profeta, el infidel, el cuerpo, la belleza, la vida, por qué. Y me dijo que Ezequiel pide al fuego. Esa es que la palabra, a tali, a tali, brilla el ojo, es una cosa que vos soplas ansami. Ma como ansami salas ansami. Esa es que la tali habita ta na hierbite. Yo quiero hierbite. Esa va a funcionar fina yo. No, pastor, no se es capaz de gustarle a vos. Me lo voy a hacer incapables, infinité es incapables. Yo quiero hierbite. Yo quiero hierbite. Para mi caruco suerte. Takai mi cuello, a poco suerte a nadie. ¡Ah! 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 Cuando está la risa, cuando está la risa, cuando está la mano, ya. Es una buena fuerza, la gente, eh? A mí me viene a pasar. ¡Vale! 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 Había reservasión, eh? A mí me salió. Había reservasión, eh? Había reservasión, a mí me salió. ¡Calta fascinación! Había de la moción de ahora, Había de su madre, 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 Amén. 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 con la cernura de todos los dos vengan rir para muertos y que La célibre de la fiesta de la fiesta es muy agradable. Chanté de la fiesta. Chanté de la fiesta. Je te lepé, les cieux. Chanté de la fiesta. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.